Bueno, y Nelson Condori no se presentó a declarar argumentando problemas de salud. Recordemos que el dirigente fue citado en calidad de testigo por la muerte del periodista argentino Sebastián Moro en el año 2019. El periodista argentino Sebastián Moro murió el pasado 16 de diciembre de 2019. Era jefe de prensa de la radiocomunidad que funcionaba en la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, que fue tomada ese mismo año por un grupo de campesinos liderados por el dirigente de los Ponchos Rojos, Nelson Condori. En ese marco, la Fiscalía convocó a declarar a Condori. Sin embargo, el mismo alegó un problema de salud solicitando trasladar la fecha para prestar su declaración. El efecto se ha fijado nuevo día y hora, sin perjuicio de ello, esperando que él mismo se presente a efectos de que pueda prestar su declaración en calidad de testigo. Según las investigaciones preliminares, el periodista murió a raíz de la golpiza que recibió durante la toma de la CSU-CB, según lo informó la fiscal a cargo Dubrasca Jordán. Conforme se tiene el historial clínico emitido por la clínica Rangel, hace referencia a un accidente cerebrovascular isquémico, del cual hay que considerar a la fecha no se puede tampoco realizar una necrosia, puesto que se ha comunicado al Ministerio Público que el cuerpo ya haya sido cremado. Conforme a sus antecedentes y lo que también tiene el cuadro de investigaciones, se está llevando justamente la investigación correspondiente para determinar si evidentemente hubiese ocurrido así el hecho o habría algunos otros aspectos de los cuales la familia también está reclamando.